Caminando, caminando, los caminos de Belén saben la gloria, porque Dios nos da a sus hijos por hermanos, porque Dios es parte ya de nuestra historia. Porque Dios nos da a sus hijos por hermanos, porque Dios es parte ya de nuestra historia. Caminando, caminando, el camino es un amigo que te acaba convirtiendo de que Dios está contigo. Caminando, caminando, los caminos de Belén saben la gloria, porque Dios nos da a sus hijos por hermanos, porque Dios es parte ya de nuestra historia. Porque Dios nos da a sus hijos por hermanos, porque Dios es parte ya de nuestra historia. Caminando, caminando, el camino es un consuelo Caminando, caminando, el camino es un consuelo. Caminando, 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 los caminos de Belén saben la gloria, porque Dios nos da a sus hijos por hermanos, porque Dios es parte ya de nuestra historia. El Señor nos ha subido por el malo, porque Dios es parte de ella de nuestra historia. Caminando, caminando, camino es la esperanza, desde allí va a estar el sendero, desde allí va a estar el sendero, caminando, 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 el camino es la esperanza. Caminando, 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 los caminos de Veneza de la Gloria, porque Dios nos ha subido por el malo, porque Dios es parte de ella de nuestra historia. Porque Dios nos ha subido por el malo, porque Dios es parte de ella de nuestra historia. Caminando, 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 caminando.